En el aeropuerto de Ezeiza contamos con personal las 24 horas, las cuales trabajan en los 365 días del año, por lo cual los pasajeros pueden realizar sus trámites en cualquier horario que tenga su vuelo. Dentro de los productos prohibidos de ingreso al país encontramos los cárnicos. Los únicos cárnicos que se pueden ingresar al país son los pescados con tratamiento, pueden ser deshidratados, ahumados, siempre rotulados con un rótulo de fabricante. Otro alimento que se puede ingresar cárnico es el cerdo pero enlatado, termoprocesado. Lo mismo digo que anteriormente tiene que estar rotulado con rótulo de fabricante. Y hay un anexo de la 295 que indica que se puede ingresar el jamón crudo, sin hueso, feteado o trozado. Que tiene que ser ibérico o serrano y tiene que traer el rótulo de fabricante. Es decir, no puede ingresar jamón que ha sido fraccionado y traído envasado al vacío, sino que tiene que tener el rótulo de fabricante. Bajo esos requisitos sí puede ingresar jamón crudo al país. Dentro de lo vegetal lo único que está permitido el ingreso son aquellos vegetales que han sido tratados. Y siempre con un rótulo de origen de fabricante. Está prohibido el ingreso de semillas, de cualquier producto que pueda germinar, etc. Acá en el aeropuerto nos encontramos con distintos alimentos o productos que traigan los pasajeros. Va a variar de acuerdo al origen de los pasajeros. En general hay un patrón común de acuerdo al origen o al vuelo o al continente de cual venga el pasajero. Por ejemplo, lo que es Europa, lo que suelen traer mucho que es de origen prohibido son los embutidos. Los quesos, por ejemplo, si vienen de Francia suelen traer quesos. Recuerden que los quesos pueden ingresar solamente si están hechos con leche pasteurizada. Y tiene que figurar en su rótulo que está hecho con leche pasteurizada. De modo contrario se procede a su decomiso. Los vuelos que vienen de Oriente, los vuelos que vienen de China, suelen traer productos de mar, mariscos, algas, pescados. Todos estos no pueden ingresar al país porque además suelen traerlos sin rótulos. Y luego de América Central, América del Sur, lo que suelen traer es muchos granos. Suelen traer incluso comidas que son culturalmente aceptadas por ellos. Por ejemplo, suelen traer cuises ya adobados o rebozados. Suelen traer tubérculos, papas. Bueno, todos esos alimentos son de origen prohibido. La presencia de Senasa en este puesto de frontera es fundamental dada el caudal de pasajeros que tenemos y es esencial el control del posible ingreso de enfermedades y o plagas que pueden afectar nuestro estatus o fitosanitario, el cual es fundamental para mantener los mercados que tenemos actualmente y poder expandirlos hacia nuevos mercados.